¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reporte Jalisco en una nueva emisión. Y en esta ocasión nos acompaña en esta casa editorial un gran personaje que ha trascendido las fronteras. No solamente en México, sino también en otro continente. Y nos da muchísimo gusto recibirlo jalisciense, una persona preocupada por los semejantes, por los ciudadanos. Y qué mejor que agradecerle el que nos haya acompañado y haya aceptado esta invitación a esta su casa editorial Reporte Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias. El gusto de estar con ustedes y además disfrutar de tu compañía. Muchísimas gracias. Intercambiar con todo nuestro auditorio, todos nuestros lectores lo que pensamos y vemos y que ustedes también me dirán cómo lo ven. Definitivamente los triunfos electorales de la mitad del año, en donde le da una muy buena respuesta los ciudadanos hacia el Partido Acción Nacional. Cambia totalmente la visión y la estrategia de su partido. ¿Cómo lo ven? La política es muy cambiante. Yo les digo a los muchachos de ciencias políticas cuando me invitan a alguna charla que no se crean que aprenden ciencias políticas. Las universidades así se las venden, pero la política se aprende en la calle. La política se aprende en todos los días. En política no existe Pitágoras. En política dos y dos casi nunca son cuatro y menos como lo queramos poner. En política las cosas van cambiando momento a momento. Yo les platico, amigos, que cuando tuve la fortuna de estar en la Secretaría de Gobernación, a las ocho de la mañana el ajedrez del país estaba organizado, puesto bien, pero a las ocho y cuarto ya lo habíamos cambiado totalmente, porque sucedía una cosa en alguna parte del país, otra en otra, y teníamos que rehacer la estructura y poder moverlo. Así es de cambiante la política. Lo que parecía que el pan estaba totalmente puesto en el bote o en el cesto de la basura, que venían otros partidos increchendo. Hoy vemos que las cosas han cambiado por diferentes razones. Tenga la culpa quien la tenga. Lo cierto es que la ciudadanía hoy, la ciudadanía mexicana, es un agente pensante con capacidad de análisis y el partido político y el político que no le dé ese valor hoy a los mexicanos comete el peor error de su vida. Por eso cambia tanto la política. En junio el pan surge, surge como una buena alternativa para el electorado mexicano al ganar siete gubernaturas. Al tener en este momento, una vez que entren todos los gobernadores en ejercicio, el pan va a estar gobernando casi el 50% de la población del país. Yo estoy totalmente seguro que estaremos haciendo una tarea importante de gobierno que nos permita que los ciudadanos de estos siete estados de la república que ganamos, más los que ya veníamos gobernando, podamos tener una ciudadanía satisfecha con las decisiones y actos de gobierno. Dije satisfecha. No necesariamente eso tiene que ser complaciente la ciudadanía, porque el que llega y sabe gobernar, sabe que tiene que despeinarse, sabe que tiene que tomar decisiones, algunas con mano firme, otras evidentemente siendo contemplativo con las propias condiciones, pero nunca olvidar que el gobernante llega a ser efectivo el contrato social, lo que hoy se olvida en la mayor parte de gobernantes, quieren quedar bien con todos, en política no se puede quedar bien con todos, se tiene que atender todas las necesidades y algunos se sentirán que no se hizo lo correcto, otros sentirán que está la respuesta dada, pero lo importante es que la ciudadanía en general tiene que saber que tiene gobernantes que saben actuar, tomar decisiones y garantizar la paz y la seguridad de todos. Y este resultado del 5 de junio, evidentemente al PAN nos pone en condiciones viables de ejercer tareas de gobierno y obviamente nos pone en una buena posibilidad para el 18. No es cierto tampoco que ya estamos en la ruta, tenemos que trabajar. No es cierto tampoco que ya estamos tocando las puertas de Casa Jalisco, tenemos que trabajar y es fundamental que el partido hagamos correcciones internas para poder ofrecer buenas alternativas. Se van a reorganizar, se están cargando de baterías, por supuesto, o sea, la inyección de entusiasmo se dio a raíz de estas elecciones, pero ¿cómo conservar el poder? ¿Habrá por parte del Partido de Acción Nacional señalamientos específicos cuando el actuar de los gobernantes no sea el que debe de ser? El PAN tiene que empezar a tomar, o tenemos que empezar a tomar decisiones internas fundamentales. En el PAN no dejamos el poder, la ciudadanía no nos quitó el poder porque entramos en conflictos internos. La ciudadanía nos quitó el poder y qué bueno que lo hizo porque caímos en fuertes actos de corrupción. Los panistas, muchos panistas se corrompieron, y ese es el tema que hoy tenemos que poner sobre la mesa para decirle a la ciudadanía que estamos tomando medidas para que no vuelva a suceder esto. Entre las cosas que tenemos que hacer es entregarle a la autoridad judicial a algunos de nuestros miembros del partido, los que hayan cometido ese tipo de atropelías para que sean juzgados, revisados y procesados. Y resulte lo que resulte, el que salga responsable que pague con cárcel, el que no que salga exonerado. Pero cuando hay señalamientos ciudadanos, por ejemplo, el gobernador de Sonora, por ejemplo, diputados con los moches, etcétera, bueno, pues tiene que haber señalamientos claros de nuestra autoridad nacional y estatal para que haya esa corrección. Si lo hacemos, el ciudadano va a volver a confiar en nosotros. Con el resultado electoral del 5 de junio y con acciones en donde demostremos que sí hemos aprendido la lección y que el ciudadano tuvo X condiciones de razón para no votar por nosotros en el 12, entonces sí estaremos en el camino a Los Pinos y sí estaremos en el camino a Casa Jalisco. Irán en alianza con el partido que ustedes siempre están acostumbrados a ir en ciertos estados. ¿Será la alianza o no habrá alianza para el 2018? Algunos seguimos pensando, entre otros su servidor, que debemos de ir solos. El Partido Acción Nacional ha crecido solo. Así nacimos en el 39, así ganamos en el 2000, aunque en ese momento hay quien dice, no, pues tuvieron una alianza con el verde. Sí, el verde no tenía nada. El verde, de hecho, nos costó más de lo que nos dio. Fuimos Acción Nacional, quien llega a la ciudadanía, evidentemente con un excelente candidato, candidato, después habrá quienes tengan opiniones diversas sobre Vicente Fox, pero en su momento era un excelente candidato y ante el deterioro, que no fue paulatino, sino que fue consistente el deterioro del PRI desde muchos años atrás, desde 1970, en donde empezamos con esas grandes debacles económicas, donde empieza México a conocer los temas inflacionarios y donde llegamos a tener con Miguel de la Madrid inflaciones de más del 3 mil por ciento y que obviamente nos llevó incluso, hoy los jóvenes ya no lo saben, o no lo recuerdan, o ya ni aparecen en los libros, pero recordemos que le quitamos dos ceros al peso. Recordemos que llegamos a tener, que no teníamos papel sanitario, sanitario ni crema, perdón, ni pasta de dientes para poder tener la vida cotidiana en el país y eso no hace mucho, le tocó a usted y les tocó a muchos de los que estamos hoy cerca, si nos podemos observar y ver ante el gran deterioro de nuestra economía y obviamente responsabilidad del PRI. Ese deterioro permanente que nos lleva en el 2000, evidentemente con un buen candidato, con una buena presentación, solo Acción Nacional logra ganar las elecciones. Nosotros y algunos consideramos que debemos de ir solos, otros consideran que hay que ir en alianza. Yo he manifestado estar en contra de las alianzas y sobre todo con quienes tenemos ideas tan disímbolas como el PRD, donde solamente en el tema de la vida ellos creen en una oposición, nosotros creemos en otra. En el tema del matrimonio, ellos creen en el matrimonio igualitario, nosotros los panistas no creemos en el matrimonio igualitario. Hay que darle garantías de toda naturaleza a las personas que tengan otras preferencias sexuales, definitivas y respetarlos en todos los ámbitos. Pero el matrimonio, el matrimonio es de hombre y mujer para poder generar y tener una reproducción de la especie humana y así lo es, haiga sido como haiga sido. Entonces, ante esas condiciones, quienes creemos que no debemos de ir en alianza, pero si se diera la alianza, en virtud de los que opinan que es muy importante ese 4, ese 5% que aporte el PRD a nivel nacional, decimos quienes no estamos de acuerdo, sí, ok, pero hay que hacerlo con absoluta claridad. ¿Qué programa de gobierno presentamos? Que no sea una alianza solamente electoral, que sea una alianza de gobierno. ¿Sobre qué temas vamos a trabajar juntos? ¿Cuáles no vamos a trabajar juntos? ¿De qué manera vamos a compartir el gabinete? ¿Cómo nos vamos a comprometer ante la ciudadanía PRD y PAN, si es que se da la alianza, a responder sobre tales o cuáles condiciones? En fin, que el ciudadano sepa los alcances de esa alianza y no después salgamos con que a Chuchita la bolseara. Hay tres personajes del Partido de Acción Nacional que se perfilan, que se asoman y están en su constante lucha por tener esta candidatura y el apoyo de los panistas, por supuesto. Una de ellas sería Margarita Zavala, otro sería Ricardo Anaya, y otro sería el gobernador de Puebla, el señor Moreno Valle. ¿A usted le gustaría que fuera una mujer? ¿Sería su candidata? ¿O no sería su candidata? Yo creo que ya el país está maduro, suficientemente maduro para que sea hombre o mujer. Yo creo que no es tema de discusión en este momento. México ha avanzado más de lo que a veces creemos. Así como también no todo lo que está pasando en la actualidad es un adebacle inalcanó. Hay cosas que se están haciendo de manera adecuada. También hay muchas cosas que ya la verdad es que lo hemos venido superando. La presencia de la mujer en la política, en el tema de iniciativa privada, empresarial, de desarrollo social, en fin, ha venido creciendo y yo creo que con un gran respeto hacia la figura femenina y yo creo que se han venido abriendo puertas muy grandes. El tema de que Margarita pudiera ser candidata por ser mujer o no, no creo que sea tema discutible en este momento. Es una mujer preparada, es una mujer con visión a largo plazo, es una mujer que tiene tareas en el propio partido, desde su juventud, no es una advenediza, sino que es una gente que ha trabajado desde el grupo juvenil del partido y eso todo, nadie podrá decir otra cosa. O sea que tiene las credenciales para poder ser candidata. Ricardo Anaya es igualmente un muchacho joven, joven en relación con otros, pero también viene desde el grupo juvenil del partido, gente que ha estado cerca de, o que estuvo cerca del gobernador de Querétaro, tanto como fue alcalde Paco Garrido como cuando fue gobernador, ha estado cerca de la toma de decisiones y generaciones de compromisos y cumplimiento de los mismos, que también le da, obviamente posibilidades, es inteligente, como todo mundo lo puede observar. Moreno Valle, un gobernador llegado de otro partido político, primero al Senado de la República a través de Acción Nacional, decidió ingresar al partido, que bueno, hay algunas acciones que a algunos no nos gusta, como han sido acciones de gobernador poco ortodoxas, pero bueno, pues tiene derecho como miembro del partido a participar como candidato presidencial o precandidato presidencial. Yo en este momento no he decidido quién pudiera ser el candidato, porque estoy convencido que el próximo presidente de la República sea de cualquier partido político, debe de llegar con una gran visión desastre, a surcir, porque en este momento traemos muy deterioradas las instituciones, las hemos debilitado de manera extraordinaria, más allá del tema económico que pudieran salvarse algunas cosas, pero traemos un poder judicial totalmente fuera de control, un poder judicial que lo mismo legisla, que revisa la constitución, que toma decisiones que no le corresponden, pero que lo hemos debilitado, y estoy hablando de tema federal, un poder legislativo en donde todo se negocia, hay moches, no se pueden dar resultados reales a lo que requiere hoy la ciudadanía, un poder ejecutivo debilitado en donde andamos ya creo que sobre los 30% de aceptación, nadie le hace caso, todo mundo se burla de él, etcétera, y por hablar solamente de los tres poderes de gobierno, si entramos a otra serie de instituciones, las encuentro más debilitadas, por eso hablo que para mí el próximo presidente de la república tiene que llegar a surcir, a levantar, a construir, a darnos fortaleza a los mexicanos y a decirnos lo que es real, México es grande y que tenemos todos que contribuir a la reconstrucción de nuestra patria. Bien, y ahora Jalisco, el de los amores, el de que usted, bueno, fue lo máximo de ser gobernador de la entidad. ¿Cómo ve a su partido aquí en Jalisco? ¿Usted cree que ya terminó la desbandada de panistas hacia otros partidos? Yo creo que el PAN viene con Miguel Ángel Martínez que como presidente del partido, yo lo veo un muchacho inteligente, un muchacho que conoce doctrinariamente al partido, que ha venido haciendo esa tarea de surcir al partido, de ir generando acuerdos, condiciones, de ir buscando las mejores opciones para poder fortalecer institucionalmente al partido que nos permita ser un adversario serio, responsable y que ofrezcamos la mejor opción hacia los jaliscienses. yo creo que todavía varios se van a ir del partido, hay muchos que están sobrando todavía y no, bueno, el tema de la desbandada que se ha dado en el partido desde la elección anterior, hace tres años, casi cuatro, es tema de traición, no es tema de una visión política diferente, no nos confundamos, los que se han ido del partido es porque han traicionado al partido, porque además la inmensa mayoría de ellos han recibido y recibieron en su momento un gran apoyo del partido, se les abrieron caminos, dirigencias de partido, representaciones populares, tanto como diputados, como municipios, estuvieron en el candil, estuvieron en el candelero y aún así traicionaron al partido, entonces el tema es traición, en el tema de los que se han ido a Movimiento Ciudadano para ubicar con mucha claridad, han sido traidores al partido, yo creo que todavía quedan dos o tres por ahí que deben de, y que de hecho ya traen los dos pies, los dos pies y casi las dos manos en el otro partido y que se van a ir, definitivamente se van a ir. Bueno, se fue uno recientemente de Puerto Vallarta, el señor Cuevas, el Peri Cuevas. El Peri Cuevas, que había sido diputado federal, diputado local, acababa de ser candidato a presidente municipal de Puerto Vallarta, era regidor precisamente por la disposición y aún así se van, o sea, hay otros que dicen, es que no me hicieron candidato y me voy, este señor por ejemplo, y como él hay varios, ¿verdad? Se le había dado todo y aún así traicionan, aún así se van, son traidores, definitivamente. ¿Y esos dos, tres que mencionan quiénes son? Dejemos que la historia nos diga cuáles son, solitos se van a ir, hay que dejar que como el mal vino, hay que decantarlo a ver si agarra oxígeno. Bueno, pero también puede suceder lo contrario, o sea, el pan está tan revitalizado que van a querer regresar, ¿los aceptarían ustedes? Yo creo que al que se fue, ya se fue, ¿no? Ya no lo aceptarían. Es como los malos noviazgos, ¿para qué regresan? Pues si ya sabemos que fueron malos. ¿Aquí en Jalisco harían ustedes alianza con algún partido? Bueno, Jalisco es una composición diferente de la situación política que se vive a nivel nacional. Jalisco, hay un partido, bueno, que muchos se han ido, los mismos panistas se han ido a otros lugares, como este partido. ¿Usted cree que aquí harían alianza para llegar al poder? Yo creo que no debemos hacer alianza. Con el MC no debíamos hacer alianza ni debemos hacer alianza. ¿Con el PRI? No, no, con el PRI, pues como somos de una u otra forma adversarios naturales, yo creo que no se debe. En todo caso, si a nivel nacional el Comité Ejecutivo Nacional hiciera alianza con el PRD, a lo mejor tendría que hacerse algún tipo de alianza con lo mismo. Pero definitivamente con MC no. Con MC no, y seríamos muchos, los que estaríamos realizando si llegara alguien a intentar hacerlo, seríamos muchos los que estaríamos al contrario, haciendo campaña en contra de esa alianza. No lo podemos permitir porque MC como partido político hizo un mal trabajo frente al PAN. No es manera, también hasta en política tiene que haber protocolos, hasta en política hay que manejar la caballerosidad y sobre todo el evitar porque arrieros somos y en el camino andamos. Y en este caso, bueno, el MC hizo una mala tarea, la sigue haciendo, el hecho de llevarse a un funcionario o un regidor como el Peri Cuevas, bueno, más allá más allá de las deslealtades y traiciones que en lo personal tenga cada personaje, pues es lo que le ofrece, ¿no? Entonces, pues, no es la manera, no es la manera en que MC debió de haber tratado al Partido Acción Nacional y somos muchos panistas los que no estamos de acuerdo y no permitiríamos que se viera una alianza con MC. Pero se maneja que no se tiene partido, que son candidatos independientes. No, que no sean hipócritas. ¿Cómo ve usted los gobiernos actuales, ese cambio que se dio aquí en Jalisco en la zona metropolitana de diferentes gobiernos de partido? Me parece natural ante la debacle del PRI y ante la ausencia del PAN, me parece natural la ciudadanía, por eso digo que a la ciudadanía hay que darle su valor y que el partido político o el político que no valore esa gran capacidad ciudadana hoy para tomar decisiones está muerto. Hoy el ciudadano ya no es al que se le puede mover como quisieran. Veámoslo con el PRI. El PRI sigue insistiendo en querer manejar a la ciudadanía como si fueran todavía las épocas de Fidel Velásquez. Recuerden ustedes que Fidel Velásquez le decía al presidente que contara con tantos millones de votos y bueno la magia hacía que aparecieran esos tantos millones de votos. La magia priista hoy no. Hoy los ofrecen pero al momento en que se realiza la elección aparecen pero muchísisísimos menos porque el ciudadano hoy ya perdió el miedo. Es un tema que el PRI no aprendió el PRI no aprendió que hoy tenemos una ciudadanía distinta diferente. La ciudadanía que el PRI nos entregó en el año 2000 es totalmente diferente a la que existe hoy. El ciudadano repito qué bueno que así lo hizo consideró que no era ya oportuno seguirnos apoyando porque vio que cometimos errores y en su momento vio como una opción importante a los que se vendieron como que sí sabían gobernar y entonces por eso vota por el PRI en el 12 pero hoy pues el PRI ya nos demostró a todos los mexicanos pues que no saben gobernar que no supieron gobernar ni en lo económico ni supieron les entregamos el dólar a 10 pesos y ahorita lo traemos en 19 o casi 20 les entregamos con un crecimiento del 4% y ahorita andamos con un crecimiento del 1% o 2% les entregamos unas reservas internacionales a tope y hoy traemos una disminución importante les entregamos una deuda pública totalmente y un presupuesto en ceros y hoy hemos crecido la deuda pública exorbitantemente criticaron el tema de la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón y a lo que va pues ya traen más muertos que Felipe Calderón en su haber en fin una serie de cosas que nos demuestra el actual gobierno federal y el gobierno estatal que no saben gobernar ¿usted cree que aquí en Jalisco el revolucionario institucional se está derrumbando? no, yo creo que ya está derrumbado ¿usted cree que se vaya a aquel lugar en la entidad? pues el PRI en Jalisco no trae candidatos nosotros tampoco el PAN tampoco pero el PRI es el gobernante es como ahora con las olimpiadas ¿no? decía no, es que la estamos haciendo muy bien no está tan mal no, es que teníamos que haber defendido las medallas de hace cuatro años hace cuatro años fuimos campeones en fútbol en las olimpiadas y hoy no fuimos capaces ni siquiera de jugar dos partidos bien ¿ustedes tendrán candidatos? ¿creen que van a tener candidatos en todos los municipios? sí, claro y todas las diputaciones así como le digo que en este momento el PAN no tiene candidato pero tenemos que buscar con la sociedad candidatos externos que en el PAN no es novedoso eso en el PAN hemos buscado toda la vida candidatos externos así lo fue Cloutier por ejemplo candidato presidencial así lo fue en su momento Luis H. Álvarez que luego ya permaneció en el partido igual que Cloutier ¿verdad? entonces así lo fue Fox Fox cuando llega al partido no era panista y fue presidente de la república por nosotros después le damos sus coscorrones pero es otra cosa pero este entonces el candidato fuerte Felipe Calderón como miembro gente que venía desde abajo con el PAN o el mismo o don Efraín González Luna en el 52 que también pues era fundador del partido ¿verdad? obviamente José González Torres en su momento o Efraín González Morfín pero hemos tenido candidatos externos hoy tenemos que buscar un candidato externo para gobierno del estado y tenemos que buscar dos candidatos externos para Zapopan y para Guadalajara ¿y cómo ve estos gobiernos de estos dos municipios? ¿cómo ve la seguridad? pues veo una ciudad ve una zona metropolitana y ahí entran todos los gobiernos muy deteriorada veo una ciudad en donde y no es el tiempo de lluvias donde los pavimentos están acabados donde tenemos problemas de seguridad en todos lados en el propio centro de la ciudad en fin una serie de tareas que nos demuestran que están haciendo su esfuerzo no lo dudo pero que está faltando que está faltando mayor esfuerzo de las autoridades municipales ¿en cuanto a obra? ¿hay obra? ¿cómo ve? ¿hay obra? hay recursos ¿no? ¿no alcanza? yo no alcanzo a ver obras por donde yo transito que transito casi por toda la ciudad no veo obras más que las del gobierno del estado que es lo del tema del tren ligero y que está parado ahora la que empezaron en el periférico pero bueno pues este yo no veo obras en la zona metropolitana no lo ve ¿y servicios en cuanto a las inundaciones que estamos padeciendo como siempre en Guadalajara? pues ahí yo creo que hay cosas que sí son de mantenimiento permanente y ya no se vale echarle la culpa al gobierno anterior ya no se vale decirle es que así me lo entregaron no pues es que cuando se casa uno en segundas nupcias pues entonces va uno con lo que recibe no con lo que uno quisiera y entonces ya sabemos cómo venía ya sabemos cómo venía la novia Guadalajara ya sabíamos cómo venía la novia Zapopan y cómo venía la novia Tlaquepaque entonces no podemos decir que no sabíamos cuáles eran las carencias y por eso se ganó o por eso el que gana gana porque dice yo voy a resolver esta problemática ¿Usted cree que no cambiaron? que lo que ofrecieron no cambiaron? Yo creo que no han cumplido lo que ofrecieron y ante esa circunstancia yo creo que sí se requiere el que haya una mayor dedicación de las autoridades municipales ¿Cree usted que se pinte el estado de otro color? Creo yo que los jaliscienses saben van a saber elegir y no tengo la menor duda que regresarán al voto panista Claro acercándose y haciendo la labor en todo el estado como lo están llevando a cabo Claro repito el PAN tiene que hacer sus trabajos previos los está haciendo y entonces bueno pues ante eso además es lógico el partido gobernante ya sea municipal o estatal pues es el que tiene el desgaste Bien ¿Algo quiere agregar? Saludarlo solamente y decirles que Jalisco es una estupenda entidad a la que tenemos todos que darle un gran apoyo hay que apoyar a las autoridades municipales y a las autoridades estatales son los que tienen hoy la responsabilidad hay que apoyarlos pero hay que exigirles la autoridad requiere una exigencia permanente del ciudadano el ciudadano que no está contento con lo que está pasando exíjanle a la autoridad municipal para eso están para eso nos eligen cuando nos eligen para que nos exijan y poder nosotros estar tomando una serie de decisiones más allá de lo que pasa a nivel de gabinete es fundamental lo que el ciudadano nos exige entonces es importante no están contentos se exigen a la autoridad porque repito están para gobernar y que se despeinen y que hagan tomen decisiones y que puedan en un momento dado decir sobre esta ruta tenemos que trabajar muchísimas gracias que gusto en exclusiva para reporte Jalisco ¡Gracias!